a ver ok lo meto por acá listo ¿qué tal? ¿cómo están todos chicos? ¿cómo están cracks? esperense un momentito acá, déjenme acomodar esto por acá y listo loco listo, ¿qué tal? ¿cómo están chicos? ¿bien o no? ¿qué me cuentan? ¿qué me cuentan? uy mano, uy tremendas vacaciones que me di, ¿no? una perdida, perdida mano me motilé por cierto, antes de venir acá, yo dije me voy a motilar me voy a hacer un corte así de chill y me dejé el pelo acá arriba y me motilé así a los lados, se llama el de graduado, algo así, no sé vale tenía rato que no entraba al Free Fire hermano por cierto, se me dio la vuelta esto tenía rato que no entraba al Free como pueden ver bienvenido de nuevo ¿qué me dieron? una arma no hombre, ni un brillo iniciar completa la primera partida para obtener recompensas ah, ok vale, vale, vale ¿qué tal? ¿cómo están todos loco? o sea, dije me fui de vacaciones por allá bien lejos el 19 20 de diciembre y hice uno que otro directo pero después dije hombre voy a disfrutar las vacaciones me voy a desconectar de todo yo por lo general subo subía fotos a Instagram y eso de vez en cuando pero estas vacaciones dije no voy a subir a nada o sea me voy a ir de vacaciones y voy a estar de chill fuimos a playa y Paola casi se ahoga mano Paola no sabe nadar y estábamos jugando con un balón en el mar y el balón se fue no tan lejos pero en la en la playa había como un hueco y Paola cuando yo veía a Paola por allá y que amor no tocó el suelo bla 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 botando agua y yo dios mío me tocó nadarme hasta allá y después me estaba ahogando yo mano después me estaba ahogando yo porque era verdad había como un hueco y me tocó hundirme a mí y subir a Paola así por la cola yo la empecé a empujar y de menos mal que había un compa y yo le dije hey mani ayúdame ayúdame y ayudaron y sacaron a Paola del hueco pero bueno tragué un poquito de agua pero en fin a ver no sé qué mejor ha dado Garina en todos estos tiempos uy 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 hasta ahí la Thompson ay y por acá cuatro mil diamantes ok qué rico el traje este también me lo mandaron hace siete días y un Lamborghini yo tengo este Lamborghini no ya yo tengo este Lamborghini loco bueno está 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 chido está chido todo a ver ¿y esto qué es? con derroico viaje al amanecer bueno supongo que ¿qué es esta cosa? bueno ¿quién sabe qué sea esto loco? esto es un emote ah bueno el emote está está bien está bien está bien a ver uy una MP5 uy la skin está buena ¿eh? ¿y cómo sostiene esto? rango 2024 vale regla de clasificación anual será una vez que llegas heroico el ícono de rango brillará y mostrará tu mayor rango en el final de esa temporada ah vale llega heroico en BR o en DECLAS 2, 4, 6 y 12 veces y te dan esos premios ah está bueno ¿no? está bueno está bueno chicos está bueno crack hey ¿qué dice la gente que está por ahí? fuerte ¿qué es lo que? bien o no por ahí también vi a Cintia y al M10 bienvenidos bienvenidos a ver ¿qué más cositas? veo que hay cosas nuevas por ahí también vi que había como una colaboración con con los Skibri Toilet eso pero no ha salido supongo que sale supongo que no sale hoy ¿no? supongo que no sale hoy cracks a ver por acá uy hay cositas buenas ¿eh? hay cositas nuevas pero ya todo eso me lo enviaron así que no me interesa tanto misiones eventos eventos por aquí el pase de élite vale eso no eso es lo de menos video de nueva actualización ah sí es cierto por ahí vi que viene una nueva actualización loco pero no lo no lo ¿cómo se llama? yo no pude entrar al servidor avanzado no pude entrar al servidor avanzado pero bueno ojalá ojalá y sea una buena actualización a ver ya esto por aquí feliz año jejeje no hombre no me reclamé pues nada ojalá y no hayan dado casi nada bueno pero bueno ¿qué tal? ¿cómo están? ay mira ya cambiaron como el logo ¿no? ahora dice aquí abajito qué fue lo que vi yo ahorita mano como una S o algo así bueno S37 supongo que fue eso y porque estoy en estoy en platino y porque estoy en platino ya bajaron ya bajaron a todos ya los bajaron a todos otra vez subieron hombre qué mal mano se me apagó la pantalla hey prende cielo santo crack ¿por qué se apagó la pantalla loco? a ver listo ya aprendió ya aprendió más usted pensé que se me había dañado pensé que se me había dañado la pantalla loco bueno muchachos vamos a jugar enseguida crack vamos a jugar enseguida a ver tengo una cita en la nariz vamos a poner en escuadra entren 0-3-4-0-1-5-4 0-3-4-0-1-5-4 a ver ¿qué hay por aquí? quiero cambiar esto de aquí ¿qué es lo que uno siempre se pone? yo siempre me pongo el bolso ¿no? el bolsillo este vamos a colocarlo en el bolsillo tengo las habilidades que no son solamente me voy a colocar a Laura obviamente y aquí me voy a colocar a Luqueta y listo estamos ready estas son las habilidades que yo uso así que vamos a darle vamos a darle vamos a darle ¿quién dice por ahí? quiero que juegue Sparkly 84 uy mano Sparkly ese juego todavía existe con todo el respeto que se merece el juego ¿qué te pasó? estaba de vacaciones mano me fui de vacaciones en diciembre loco a ver uy tengo rato que no juego mano si la manqueo pero normal uno calienta y listo ya se pone ready no preciso en mira vale yo creo que todo está bien ¿no? pantalla vívido ok 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 Laura ya no sirve ¿cómo que Laura ya no sirve? ¿por qué no sirve Laura? dice que la habilidad SR7 del caparazón se podría disparar del del caparazón no no me digas eso loco la van a poner como antes por cierto vi que van a nerfear a Sonia por fin Dios mío por fin van a nerfear a Sonia crack por fin uy eso si me ha dado una felicidad mano cuando yo vi van a nerfear a Sonia me alegré enseguida loco a ver ok viene viene algo de gente muchachos algo no viene una gentiza qué rollo qué rollo ya morí diablo vieja con una falta la verdad y que con el que hicieron en diciembre bien todos todos ready mira te resumo en fin el juego está más lleno de pay to win y las habilidades están grandes o sea que voy a voy a ganar yo porque si está pay to win yo que tengo todo hey tienes paso aquí me estoy deprimiendo en mi cuadro no hay gente para adentro hay gente para adentro la drogón pero la drogón que da energía si si es pero esa no suena yo tengo un miedo en serio ui 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 ayúma tengo uno, tengo uno aquí adentro tienes paso ah yo pensé que lo había parado bueno 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 uy ahora las armas le sale algo como popular y cosas así hay alguien por el corazón en serio si, vine y palo, creo que está en la piedra vi disparos por acá ahora tú vuelves y traes antena incluida mira están revidas rollo vi disparos tienen que estar para acá abajo entonces vale vale dos escuadras murieron a ver qué dicen, qué dicen por ahí chicos agrégame hackbow uy no sé si no sé si lo como no sé si tenga espacio no sé si tenga espacio no sé si tenga espacio de los amigos ¿cómo se escucha el juego? ¿se escucha bien o se escucha muy fuerte? ¿dónde está el dino? no sé dónde habrá quedado el dino bueno mano apenas llegué ayer en la noche prácticamente en la madrugada llegamos a la una de la madrugada y hoy nos pusimos a organizar las cosas hasta aquí mero hoy nos pusimos a arreglar las cosas y eso un tiro, un tiro, un tiro, un tiro diablo diablo uy pare 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 bueno 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 pa bien bien jaco río espérate se está asomando está por la tienda, está por la tienda sí ya lo veo está allá adentro el trap que fue para atrás mataron a este, necesito balas de corto mano abrimos el arsenal dale abro, abro, necesito balas diablo, las verdaderas aspiradoras uy voy a coger los agujeres que dice, que dicen se perdió el dino yo sí creo que se perdió ahorita manda invitación al mundo porfa, invitación al mundo pero yo coloco código es más fácil, no en el mundo será más fácil que ustedes entren saluditos Sakura maestro que tal, como estas porque ya no juegas en Minecraft porque estaba de vacaciones ni siquiera jugaba al PRI ni nada yo voy a volver al Minecraft no se preocupen que por cierto no he visto mi mundo no se morirá la gente, no no va a regalar la Thompson no tengo ni la menor idea no se bueno, ya que me mandaron la Thompson sé que no me sacaron del programa influencer pero pues pensé que me iban a sacar porque como no he hecho ninguna actividad ni nada y he estado pues inactivo y yo dije a lo mejor y me sacan perro pero no aquí estamos política mandó un correo hey man y los siete estaba en vacaciones loco estaba de chill de vacaciones pa a ver no se le ve la cabeza no se le ve la cabeza loco donde 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 arriba todos ahí no habrá uno que tenga una milita por ahí no ay mi denme un soporte ya yo estoy subiendo también nada aquí el perro del otro arriba donde no lo veo ay revive m10 el tipo se fue a la torre hay el que me vaya aquí asesinato triple de la torre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Arriba? No me luteen, no sean perros. Riven. Está arriba la torre. Me vas a comprar una mira, mano. ¿Por qué? ¿Y por qué me ríe? ¿Ahora uno revive con Thompson? Enemigo aquí. Con UAMP todavía, vale. A ver, este de pronto... ¿No tenía un silenciador este pana? Aquí hay recursos. Se cae este, niñete loco. ¡Diablo! Y apenas... Y mataron... Ya mataron al de arriba, ¿no? No sé, mano. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, lo mataron, lo mataron. Estar con un chi me sirve. ¡Ey! Hay gente por el arsenal. Ahí le está marcando la... El atragón, tío. Míralos aquí, de por izquierda. Bastísimo, ese perro. Te voy a matar al Santi. Bueno, 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 bueno. ¿Qué dicen por ahí, chicos? Saludos, José Rodas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hapo? ¿Viste el traje nuevo? No he visto nada, mano. No he visto qué traje nuevo. ¿De qué o qué? Ay, porque no se me ve casi la mochila, mano. Vamos a subirle aquí el volumen a la mochila. Sí, sí, sí. Porque después no la veo. Pareciera como hubiesen movido los controles, pa. De verdad. Yo en Estados Unidos, Hapo y tu esposa es insana. No, mi esposa apenas está aprendiendo a jugar. Lleva dos años aprendiendo. Ella está aquí, ella está aquí. Nos venimos, nos fuimos todos y nos vinimos todos juntos. Ya. Ya que, amor, ¿cuántos meses tiene? Cinco. Casi seis meses. Ahorita nace Super Yaquito 2. Todavía no sabemos si es niño o es niña, mano. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pam, 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 pam. Debería de comprarme dos, dos. ¿Cómo se llama? Dos vainos de estos, loco. Dos chips. Para tener el carro con tres chips. Tengo gente, creo. Asesinato Cuádruple. Vale, creo que ya por aquí ya no hay más nadie. Creo que era este solo. Bueno, se murió enseguida, pero obviamente no era ese solo. Seguramente. A ver, nos compramos. ¡Loco, ya los 50 500! ¡Dios mío, la inflación! La inflación llegó al Free Fire. ¿Dónde, perros? ¡Arriba! ¡No me jodas! Uno al fondo, por la monta. Te voy a ayudar a recuperar por un tipo de crítica. ¿Qué pasa? ¡Ay, está maldita! ¡Haco, lo estaban matando aquí arriba con rifles curativos! Tengo uno por acá. ¡Ay! Me quemé el que se cruzó por derecha. Todo rojo, lo maté. ¡Ay, me mataron a uno! Me mataron al que me estaba dando a mí. Y no sé dónde está el otro. ¡Ayuda! ¿Dónde está el otro que me estaba disparando a mí? Necesito monedas, loco, para poder revivir al M10. Me mataron al M10. Me mataron al M10. Me mataron al M10. Me mataron al M10. ¡Ayuda! ¿Y tú lo has reventado o no? Sí, sí. Lo mataron de ahí. Quedan dos de aquí. Están tocados esos perros. Me toman el pecho. ¿Cómo se llaman? Está ahí al fondo. Esto es cubierto. No creo que la rompa. No sé si alguien... ¿Qué puede caer aquí a M10? Le he subido peso a la mira, pero no le disparé. ¡Dominando! Grande, M10. ¡Loco! ¡Mano! Estoy subiendo la mira y no estoy disparando. ¿Te vieron? ¡No, hombre! ¡Se me perdió el pecho! ¡Bendito botón! Será cubible más el tamaño, ¿no? ¡Loco! ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a subir un poquitico. Es que si lo subo mucho, después no pego. Después no pego, mano. A ver. Lo dejaré por aquí. Es que no sé dónde. Aquí. Yo creo que ahí. Yo creo que ahí. Estamos listos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Acuactualización en la otra del avión. Bajarás con un arma UMP. O sea. Cuando ahora uno se tire el avión. Baja con arma. Uy, va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno enseguida, loco. Esto va a estar un poquito mejor que antes. Uy, porque se han armado unas que ya te digo, mano. Súper Resurrección. Ay, gente arriba, mano. No, no, la visión. Ay, no llega arriba, pa. Ganenla, ganenla. Yo ya me morí. Ya estoy más muerto que lo muerto. No, mano. El botón no va ahí. Ja, ja, ja. Estoy apuntando y no hay disparo, loco. No, hombre. Qué desgracia, crack. Vamos abajo. Aquí. Qué embarrada, pa. Qué embarrada, pa. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por fin otro video. Otro directo, pa. Otro directo aquí de Chile. Es que fue una vez. Es que fue una vez. Yo creo que fue una vez que se me cambiaron los controles. Y bueno, no que se me cambiaron los controles. Ya yo sé más o menos qué fue lo que pasó. Una vez yo puse eso de cargar tus ajustes en la nube. Y descargarlos. Y descargarlos. Bueno, me confundí. En vez de cargarlo. En vez de descargarlo. Descargarlo. Lo cargué y no lo descargué. Algo así, no sé. Y me tocó acomodar los controles. Así como un video. O sea, así como yo jugaba antes. Me vi un videíto. Más o menos como tenía el HUD. Y lo acomodé. Y pero lo acomodé mal. Ya me di cuenta. Pero bueno. Todo es una bendición. Juega con mi 3 team TC. Pero yo no. Yo no me escribo. O sea, yo nunca he hablado con él. Como para jugar con él. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes mi punto? ¿Grabará GTA Roleplay? No sé cómo se graba eso, mano. O sea, no sé cómo jugar eso. La verdad. La gana de Santi, pa. Uy, el Santi lleva 11 kills. ¿Yo cuántas kills me hice? No hombre, nada más 5 cracks. Ni un brillo, pa. La hace, el Santi la hace, muchachos. Confío, confío. Uy, parece que son dos cuadras diferentes, ¿no? No, parece que son amiguitos. Hacia Johan GT. Por tu Supercham, mi rey. Que Dios te bendiga, crack. Hola, ¿quieres ser mi amigo youtuber? Yo soy youtuber. Pues con mucho gusto, crack. A ver. ¿Uno solo? ¿La hace o no la hace? Rochea la paga con la MP40. En la noche directa. En la noche directa de Minecraft, ¿no? En la noche directa de Minecraft, ¿no? En la noche directa de Minecraft, ¿no? En la noche voy a... A acomodar otras cositas, loco. A acomodar cosas acá de la casa y eso. Mi muy recién una, de las proposing todas están willy en esta段 de Minecraft y el F. Pero no me hará de nada. Vamos. ρέ paljon. ¡Ah! 김 Apostre. Vamos. 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 Van. yo no sé que tengo que hacer ahorita veo para decir como se llama me funciona el botón de disparo porque hay un brillo nerfearon hasta suya y que le hicieron lo nerfearon o lo van a nerfear yo tenía por aquí un cable que era con el que ponía a cargar el iPad ahora no lo veo me lo habrán tumbado si de los santos compadre yo creo que era este igual para ahí mismo el que tenga miedo a morir que no nazca me van a nerfear hasta suya me van a nerfear la mejor habilidad ¿qué onda? ¿qué onda? gracias por hacerte miembro Johan gracias gracias crack yo te vendía bro yo caí en zona azul pensé que te iban a ir pues no sabía cuál era la zona azul no sabía que aquí hay un agentista loco yo que hago con el chip dime yo que hago con un chip y no encuentro arma no malo tengo que acomodar a ver si tu madre botón loco dame un arma a ver más pequeñito pero diablo yo si soy tonto ayuda bueno 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 ayuda asesinato cuádruple uy nos caen nos caen nos caen nos caen asesinato cuádruple uy me 60 con 3 chips qué bendición qué bendición eh en serio ya suertudo y aquí y eso no estamos en zona azul imagínate hack o donación hack o donación gracias Johan nuevamente gracias crack por tu super cham y rey que Dios te bendiga bro a ver a ver no se murió nadie ah no se murió nadie ya 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 había muerto pero ya la rey vale me di más octobal compro lista pues si voy a comprarme una mirita y listo te quedo cerca que ah no estaba por acá ya ese pana está en el otro lado del mapa qué dicen por ahí qué dicen por ahí pon código de equipo mano después de esta coloco código ya van dos partiditas con esta escuadra y colocamos código loco como siempre loco dos partiditas y colocamos código crack estás jugando con seguidores si saco te extrañé todo este tiempo gracias yo también los extrañé mano pero lo necesitaba muchachos necesitaba darme como un respirito de todo yo dije a lo mejor y subo historias en instagram o subo fotos así tipo como el año pasado que hizo no bendita habilidad mano hay tres aquí tres aquí me tumbé a uno pero bendita habilidad mano bendita habilidad loco que que rabia esa habilidad no menos mal que ya que ya la van a nerfear loco hola nasilva que tal cómo estás obligatorio ponerse las iniciales del clan mmmmmmm pues no sabría responderte la verdad porque vamos a activar el clan ahora si de verdad y también ando pensando o sea que todavía no sé lo ando tomando en consideración de pronto me pasé a otra plataforma a hacer directos o sea todo depende no sé depende de qué de que me den ganas o algo así para dedicar youtube solamente a los a los videos y ya o sea obviamente haría directos de vez en cuando pero lo más probable sobre todo también para varía más el contenido de los directos no dominando no tenía paredes me bajé a uno de abajo me bajé a uno de abajo y dónde están están por ahí están por ahí son quedan supongo que quedan tres son tres para tres el otro tiene que estar tocado también bueno buena santo y buena santi buena loco buena loco le cayó más gente se bajaron a cintia que es capaz estúpido no lo vi mira cómo me dejó el chaleco el buen asqueroso miralo va bajando la escuadra va bajando la escuadra van bajando dos reviven y ajá otro se fue para la tienda uno de ellos se fue para la tienda y que para la tienda para la piedra míralo de elegido no tienen una caja de reparación que me dé resuelvan ahí me dejé más tapas para poder hablar con ustedes más rápido loco cómo empezaste en youtube bueno la verdad yo empecé jueguen en tiktok subiendo short subiendo pues tiktoks no y cuando ya tenía más o menos un millón de seguidores en tiktok empecé mi esposa me dijo amor sube videos en youtube y tal suben los shorts y le decía no pero es que la recomendación y cosas así le decía y ella me decía no pero nada pierdes igual súbelo y bueno yo empecé a subir videos también en en youtube shorts y de la nada para un video que subí hace cinco años prácticamente un short empezó como se empezó a recomendar 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 y a la gente como me conocía de tiktok también se veían los videos acá y me quedé en youtube me quedé en youtube pues pasa hasta twitch si si eso es lo que ando pensando en en hacer directos en otra plataforma irme para allá para para twitch lo más probable bueno código de equipo muchachos código de equipo chicos no fue la mejor partida de todas pero nada que hacer ahí les abro el código de equipo para que ustedes entren en paz 2701854 2701854 vale ya el santi jugó ya el sitia jugó vale ya después pueden volver a entrar entró hay gente en heroico con tres estrellas y todo cuando reiniciaron la temporada muchachos cuando reiniciaron la temporada son dos partiditas chicos y nos vamos a ecuáralo a ver ya van a estar listo por acá uy y herda el cargador del hay dios mío yo si lo habré traído el 1 de enero ah ah con razón la iniciaron ya hace ratico loco estamos a doce pues normal no normal que haya gente en heroico una meta en youtube en tiktok que meta tengo en youtube no como te dije ser un poquito más constante y subir videos más que todo porque tengo rato que no subo prácticamente nada para este que hay adentro hay la cabeza cuando mano para mi escuadra que pasó con mi escuadra loco bendita bendita habilidad pa oh cuando será que irán a esa habilidad del diablo mano y mi escuadra otra oportunidad son dos partiditas son dos partiditas loco son dos partiditas pa no me di cuenta ni en qué momento los mataron loco dios mío dios mío voy a buscar voy a buscar el cargador ah no está aquí mismo estaba aquí mismo este año este año llegaremos a cuantos millones a cuatro millones de suscriptores oye ahora está acá está difícil hermano cuántos cuántos suscriptores ya tenemos nos faltarían 500 mil suscriptores dios mío está complicado llegar a cuatro millones pero bueno hace un año que no hacía desde el año pasado no hacía directo literal la vieja historia el viejo chiste a ver nos tiramos por acá dos uno ya a ver por qué dicen que laura ya no sirve aumenta 50% la si sirve no laura aumenta 50% la precisión o usar mira si sirve loco y por qué me dijeron ahorita que laura no servía crack deja youtube para videos simón de los simones eso es lo que voy a hacer joder no cae nadie ah este es tyron ah yo voy a poner un poco de este no uy ese lag hay que dejar uy ese lag uy me dió unos lagazos dios mío será porque conecté el lo conecté ahora no de pronto se volvió ahí no sé como se llama el clan de acá creo que creo que se llama así de acá oficial pam 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 loco ¿qué? loco ¿qué? loco ¿qué? loco y loco no que no se va a buggear en caída y cuando salte va a seguir largo el muñeco igual ¿cómo así? que no se va a buggear en caída ¿qué cosa? eh... Takuya, que cuando se va a buggear va a avanzar rápidamente que no se va a buggear ah, ¿él se buggeaba? ah, yo no me sabía ese bug y ese bug no me lo sabía, loco mira, vamos a llegar a donde está la gente acá, ve o lo van a arreglar dicen que van a cambiar pero lo de... o sea, que ya no se va a buggear ahora sí el daño porque es lo que van a corregir Garena dijo no, ahora ya van corrigiendo el daño ese a la Trogon ya no va a matar de 3 balas sino de 6 balas porque tiene que arreglarse a fuerzas van a nerfear muy todo la Trogon la Trogon, no hay que... para poder bajarse a alguien hay que pegarle 5 tiros o algo así ajajaja y es lo malo porque tienes... ahorita tienes que retroceder y disparar, retroceder y disparar y se viene el personaje que... como un ara... está convertido, está convertido en... mmmm... alcanzado, mano oh, que precisero este pana precisero este pana, loco precisero este pana, loco no tengo mira precisero no sé si esté solo, eso es lo que no sé, no veo a más nadie, loco ay, mano, no le puedes subir la mira, loco me confié, pa, me confié no, no se preocupe mmmm... ¿qué dicen? ¿qué dicen? saludame, saludito Franco Villa ¿qué tal? ¿cómo estás? es difícil entrar por el código ¿cómo te llamas? ¿blader? y te invito crack en la próxima pues, en la que... en la que viene ¿cuándo vuelves a PC? no creo que vuelva a PC nunca no creo que vuelva a PC nunca me siento bastante cómodo jugando en... en el iPad clasificatoria y todo eso así que a PC... no creo saludo José Hernández ¿qué tal? ¿cómo estás crack? ¿qué tal? parece que alguien me revivió con la... bueno, Tairon, bueno, trabajaste la lista, ¿qué? vale, buena, buena tenía trabajo, tío pero hey, esto... esto no está luteado, es nada, mano pero aquí hay una dulcisa eh... Jaco, yo soy demonio, me cambié el nombre si acaso, si acaso ah, listo, listo, dale, dale no me acuerdo de... de mo... ah, sí, ya, ya, jejeje dale, dale, va el Master, ese dale, 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 dale dale, 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 dale ¿Cómo? ¿Al clan qué? ¿Puedes mandar un saludo al clan Dalshavet y WoW? Los nombres del clan no los entiendo Dalshavet Dalshavet y WoW Sí, es Dalshavet Dalshavet WoW WoW Saludos a la gente del clan Dalshavet y WoW Saluditos, creo que es así Mano, no sé cómo se dice, no entendí muy bien El nombre, pero saluditos, saluditos A la bestia Dale, ya, ya, ahí queda en el directo Gente, gente, gente Dale, dale, voy llegando ¿En qué lado? Ahí tienen el paso Ah, que están ahí mis mil Son varios Si me cuadran, no te caigan a pedazos, mi gente Me va hacia uno Me va hacia otro Hay uno adentro, ¿no? Hacia otro Eso fue todo Qué buena, Marco Lo broma, eso fueron todo Pero es que me está jodiendo la curación Mano No va a haber un super botichón por aquí Toma, toma Toma Ay, ay, cuando lleguemos nos curamos Porque ahí prácticamente no hacemos nada Yo te cuento, tengo curativa Mira, ¿tú cuántas tienes? Tengo 400 monedas 800 Dale, vamos a curar aquí Ah, tengo que cambiar la bupí quereta Porque no estoy pegando en nada Ahora las tiendas rosas cuestan 600 monedas ¿600? Dios mío, lobo Ajá, está clara la buena La inflación Jeje A mí me sobran monedas, creo A ver Uy, sí, 600 Para, si antes era gratis Eso Toma 200 Dale, dale Voy a revivir lo otro Bueno, bueno, bueno Pasó Uy, yo me había matado a tres de esa escuadra Y revivieron a uno Al moradito, ¿no? Fue el moradito que te bajaste Sí, sí, al morado Ese era el de la listica O sea, que se vinieron a esperarnos, mano Tenía una adicionalina Ojo en cloque Aunque no vea a nadie Ahí por aquí Están reviviendo Objetos interactivos El de la izquierda Dirígete ahí A ver No tengo balas de SMG Casi Toma, te voy Te voy Igual ya Aquí tengo 70 Pero ajá Sabes que la MP40 Se gasta tan rapidito Tengo Doscientos y setenta Yo Te voy Ah, ya estoy bien Ya estoy bien Ya estoy Bien contra Igual Aquí hay una tienda morada Las balas son gratis Están abriendo el arsenal Están abriendo el arsenal Están abriendo el otro lado ¿Dónde está ese pana? ¡Ay, mira! ¡Ahí! Estaba cortado, pa! ¿Dónde está ese compa, mano? ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecito, panita Diablo Parecía la emboscada, emboscada Y lo emboscaron cuatro ¡Ja, ja! No, hombre, pobrecito, panita Nos pasamos ahora ¡Astigadora! Vamos a ver Voy a cambiar Voy a cambiar la arma Esta de largo ¡Oh! Hay arma de largo Buena, ahí ¡No! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Latinoamérica! ¡Se llevaron todas! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Frente, Jacob! ¡Enfrente! ¡Ay! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda, Jacob! ¡Y a la derecha tienes la 2! ¡Es 1, es 1! Hay otro por la L que está por acá en el fondo ¡Son dos, son dos, son dos! Está la escuadra entera en el fondo, mano ¡Ey! ¡Se están matando! Tengo unos, tengo unos acos Está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba, está allá arriba ¡Y ya, loco! No me reventó todo el pecho ese pana, loco Se tiró, creo que se tiró Una mejor armita de largo porque estoy demasiado manco con la búsqueda, hermano Hay bastante gente en la L En la otra L hay bastante gente, pa' Voy para allá, voy para allá Ya te curé, ya te curé Tiene el paso, tiene el paso Está abajo, está abajo, está abajo Buena, Jacob, buena, buena, buena Vale, pegué una más vieja amarilla Este, adentro de la casa, adentro de la casa Buena Buena Pero eso Hacen más pasos Asesinato triple El otro se fue, el otro se fue, el otro se fue El otro se fue Ah mira, va cayendo uno Arriba, 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 hay uno, arriba, hay uno, por la tienda Wow, me hagan de estar miedo Carro, 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 carro Ahí se embala, para que la quiera Yo, yo la quiero, yo la quiero Viene carro, viene carro Son dos, son dos Voy para allá arriba, voy para allá arriba Ya no lo vi Qué mala pared puse, pero bueno No te locura, no te locura Vamos a ir con la granada Vamos a ir con la granada No, rushe a uno, por la izquierda No, macho No, macho Ayuda, ayuda, Master, Master, al lado, tuyo No, macho Ay, po Me está poniendo la bala Ojalá lo estoy a tremar Diablo, mano Me lo bajé, te toca ahí, hicimos el fondo Con pared, Tyron A la vez, Crack ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Saluditos, Brian Saluditos, Crack Buena partida, buena partida, perros Más treinta Más treinta, nada mal, nada mal, nada mal, eh Más treinta, muchachos A ver Vale, ahí les mandé la solia a estos panas Y se renueva la escuadra, chicos Se renueva Cuarenta y dos, cincuenta y cinco, tres, cinco, cuatro Cuarenta y dos, cincuenta y cinco, tres, cinco, cuatro Entren, muchachos Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Estamos bien, 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 bien Hola, Olga Pantoja ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios Pues todos pueden jugar, mano, pero con código, mano ¿Va a haber Minecraft en la noche? No sé, porque es que no ha entrado ni siquiera a mi mundo de Minecraft, apá Uy, ese final estuvo bueno, ¿no? Solo que, no sé, me paró Me, me, siento que me bugueo Dime, amor ¡Eh, dale, listo! ¿Me da mi celular? A ver, si puedo intentar abrir mi Minecraft aquí ¿Y dónde está mi Minecraft, loco? Me lo borraron Cielo Santo Sería lo último que faltara Ya Ah, que invitar a Kenshin Ahorita que lo invitamos ¡Kenshin de los Kenshin! ¿Cómo la pasaste en tu merecido descanso? Excelente Aunque ya hay que el cuento que casi Pabla se ahoga Pero bien La pasamos bueno Pabla casi sábado Jejeje El hueso crack Pero bueno, todo Todo Estamos bien, gracias a Dios, ¿no? Descansamos, que era lo importante El estilo de la batalla Jejeje Vale No me veo como más morenito Fue que me quemé Como fuimos a playa Va a haber tu correo Tengo de todo en el correo Saludito a Seba ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? ¡Dios mío! A ver, ojalá ir por aquella en una armida Si encontré armas los mato Pues yo no encontré armas Ay, una MP5 Yo encontré armas y está en una escuadra en la casa Perfecto No, mejor juego, sin verlo No Haco, dime, dime Que lo cambié a él también Estamos aquí los tumbados ¿Los tumbaste? Sí, sí, está aquí conmigo, mira Pongo una pared para la escalera de ahí arriba Es que no tengo pared, María Yo tendrías que coger para la pared tú Ah, ya me cargó Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que vamos? Vamos Jajaja Pues porque... No creo, sí No, sí Nos quedamos, nos quedamos Nos quedamos Tengo necesitas monadas ¿Tú tienes monadas? Sí, yo la voy a curar yo, la voy a curar yo ¡Uy! No, hay gente, gente A ver, tiene un disparado ya Tiene un disparado ya ¿Cuánto cuesta revivir ahora? No se puede No se puede No se puede No se puede Oye, hay que ver uno por aquí Sí, sí, estoy bien Yo pensé que se nos iba a dar la vuelta, pero no Vení, criminoncito ¿Dónde está? ¿No está arriba? Se tiró el carro aquí, anda corriendo Ey, el pala la atacaba en la casa de los pisos esta verdecita aquí Ahí está Lo di Bueno, bueno, bueno ¿Me lo robo? Ah, bueno, no me lo robé, pero No, 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 no me lo robé Asesinato Yo quería la que ¿A qué es? Acá ya con la pared, pues Dirícese ahí Quiero matar a él ¿Tú fuiste verdad? ¿Yo? Tenía a Sonia, pues No, madre No se, ¿y 100 monedas, loco? También No le tiras, eh Comprale Si encuentro una M4 me la da No Míralo para acá Ah, que me invito, pues VAMONO ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Feliz Año! ¡Gracias, Kenshin! ¡Gracias, Kenshin! ¡Feliz Año igualmente a ti, Kenshin! ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste en diciembre, bro? ¿Bien o no? Yo la pasé De pelos Mi amor Creo que no hay ropa Creo que no, pues Creo que no, pues No sé ¡Gracias, Luciano! ¿Qué es lo que es, Luciano? Sin verte, Luciano Hola, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacer más código ¡Obvio que sí! ¡Obvio que sí! ¡Obvio que sí! Tenía rato que no hacía directo, ¿no? O sea, tenía rato que no jugaba, pues Y... Ahí lo mismo de siempre Sonia Y cosas así Así que, un poquito triste por eso Voy a jugar en table Para que veáis insanidad A la vez, tío, Greg Yo no hice un culo ahí ¿Y en qué table vas a jugar? En una IPA PRO No hablo No hablo No hablo Que mierda He roto sin monedas He roto sin monedas Gracias Venga, come, ve, ve, ve Lo mataste Si, pero hay otro allá abajo Cuidado Lo revivieron Por perro Por perro ¿O a mano? ¿Eso a montar? ¿Eso a montar? ¿Eso a montar qué? ¿Eso es granaderillo? ¿Me bajé uno por acá? ¿Y la bajé el otro? Ahí abajo ¿Extrin en sniping, mano? ¿Extrin en sniping? ¿Sé lo mismo ahorita, no? Asesinato triple Asesinato cuádruple Arriba Ahora sí, pal Vamos a matar a esa escuadra Mi escuadra Se le ve toda la cabeza y no me da punto rojo No va nadie, pal Me da uno Rullar, 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 rullar ¡Habilidad de enfriamiento! Mira que me está pegando Y no lo veo ¡Ay, mano! ¡Cayó otro! ¿De dónde salió este perro? Por mí, por mí, por mí Te vas ¡Ay, madre! ¡Léjalo! ¡Léjalo! ¡Que él tiene moneda ahí! Lo van persiguiendo en carro Y no puede activar mi dimitrito ¡Hala bestia, mano! ¿De dónde salió el otro, pa? Ese fue el que nos jodió la vida, mano Qué fastidio esa escuadra, mano ¿O será que era una escuadra nueva? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ser verificado necesita un millón de suscriptores? Pues no un millón Necesita... No sé cuánto, la verdad Ahora mismo no sé Estaba un poquito como... Después de ETA coloco código, muchachos Invitamos al Kenshin Después de ETA también, ve Mira ahí está el Kenshin Invitamos al Kenshin Y al Blader Que me dijo que lo invitaran Y... Que entre otros En una Amazon ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Hay tablets Amazon? A ver... ¿Table Amazon? No... Nunca había escuchado la tablet Amazon La verdad O... A lo mejor es porque aquí no... No llegan, ¿no? Aquí en Colombia Aquí en Colombia Aquí en Colombia no llega casi nada, mano ¿Table Amazon? ¡Ah! Si existen, ve Compra tablet Amazon En Amazon ¿Table Amazon? FIRE 7 ¡Ah! ¿Se llama así? No sabía, mano No sabía, mano No sabía que existía una tablet Amazon El estilo de la batalla Interesante 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 ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios Crack ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios Crack Con el espacio Con el espacio ¿Todo ha sido? ¿Todo ha sido? ¡Todo ha sido? ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Se muere! ¡Se cayó! ¡La estás reviviendo! Tira hasta el suelo, tira hasta el suelo Recuerda que no me puedo contar Me sigue pegando Nos mataron Mi escuadra, a través de la pared Mi escuadra, a través de la pared Reviva, reviva por la pared, por el fondo Cálmela, fuerte, fuerte Cuére, cuére Cuére, cuére Cuére, cuére Cuére, tira Bueno, bueno Me ha dejado cura No se ve que no se ve, aparece lo que ve No, vamos a ver No, Barry, ¿quién nos saca de aquí? No estamos conmigo No estamos conmigo Por aquí, por aquí, por aquí Se fue lanzadera el último Mira, ya le acionó, nos salvó el aire ahí, la verdad Eh, pero ya, yo no veo casi nadie que usa esa habilidad Ya era que antes la usaba, pero ya no la usé Está la tienda de aquí Ah, pero la tienda Tu le dices la idea de usarla La habilidad de Iris Si, tu solución usaba Si, ya hay Porque ahora veo varios Jeje ¿Cuál es tu meta de este año? Ser feliz Eh, no sé, no tengo metas este año, loco Eh, mi escuadra O sea, en creación de contenido Aquí no te curé detrás de la pared No tengo Quiero un saleco, fuerte A mí me curate, a mí me curate ¿A qué? Ah, por eso salió ahí Ah, por eso salió ahí, que Jaco tumbó ahí Qué fuerte, le grité mil veces y no me revivió Que yo pensaba que ese más le iba a curar Pues yo pensé que estaba adentro de una pared Sí Entre, entre más más sabre menos oscuro Jeje Vente, vente, vente Tiene gente Me puedo tirar arriba para bajar para el diálogo Tírate Se va detrás de Zapilán, mira el diálogo ¿Puedes Zapilán? Ay Se va Se va, se va, se va por la lancera que está detrás No Yo no voy a mandar nadie por aquí Se fue, no se fue Hoy lo que nos dejamos El pase aquí ¿Cómo te desapareciste? Valimos ¿Cuál pase? El pase nuevo Ah ¿Cómo así? No Creo que esto es para regalar una cosa La nueva colaboración Sí, sí, tengo que poner mal día con todo eso No 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 Pues el pase no lo voy a regalar porque ya se pasó el tiempo de regalarlo Si mal no estoy Si mal no estoy, creo que había Hasta hoy plazo, hasta ayer Hace como tres días que había plazo creo No recuerdo ¿Dónde están? En el puente, en el puente hay una otra de esa pared La que está ahí, esa, esa No se murió No se murió Disparale buena, remate ese hijo de perra que se muere Mátalo, mátalo, remátalo, remátalo eso No 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 Vento por delante y por atrás Pues sí, yo creo que Y la barba del viva o La barba del viva tampoco la puedo regalar porque También había O sea ya perdí el Porque eso a uno le da espacio ¿no? Un tiempo estipulado Digamos, hasta este día puedes hacer tu este tipo de dinámicas Y se me pasaron ya el tiempo como no estaba haciendo directo ni contenido ni nada ¿Por qué dejé de subir videos? Porque me fui de vacaciones Y me quedé Y pues Yo iba a subir videos en vacaciones Me llevé todo, pero No sé, decidí como Darme un espacio, mano O sea, decidí como Descansar un poco De todo Ni siquiera veía YouTube Ni siquiera veía nada Literal, literal Un descanso de los descanso Uy, eso está cerrado, ¿no? Pues sí, entonces no Por eso fue que no estuve en nada Yo sí tenía pensado subir Y obviamente yo voy a bajar el ritmo Pero no sé, no sé No Quería tomarme el diciembre de chill Paran, 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 paran Para acá están los que nos mataron, ¿no? Vale, me voy a bajar ese, pero Yo no soy muy bueno con la Trogon Pero Vamos a ver qué tal, ¿eh? Es más Con la Trogon soy malísimo Vale, creo que puedo revivir acá Ey Revivo en la tienda, ¿o qué? No, no, no Ah, dale, dale, dale Voy llegando, voy llegando Bueno, Porte, mejor, Porte Bueno, se maya como mundo hace reivío La Trogon, Porte Fuerzo, me llevo otra cuadra, Porte Fuerzo al frente, Porte Y párale, Porte El enemigo en la... Que no se envenga, no T Clone O tiene ahí, Tato O rojo, hace un tiro Ah, yo fenneco Yo fenneco Pero yo veo que todo el mundo usa esas armas Fuerte, fuerte, ven ven ven, hay que trazo yo Fuerte, ayúdame Fuerte, ayúdame Aquí es una curativa, tírame ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? Ya, ya sé de dónde Avery, esta granada creí que Desde allá la tiraron de fondo Me largo, me largo Mano Mano Mano, pasó una mano, que esa zona está peligrosa, loco Metagaming, metagaming, es metagaming Una hidrostolina, ¿qué? No, pero yo voy bien lejos, ya pa' qué, yo estoy pa' zona ya Cuidado en enfriamiento Ay, lo estoy tirado por acá, tranquilo, hay poca gente Me gusta un por derecha, pa' Baganito, sin complicación, no hay gente Oh, ¿sabes qué me falta? Una mira, mano Yo tengo mira Te la vendo, te la vendo 200 monos te la vendo Eso va Hay 500 diamantes por miro al 4 Aula, oro, calla por así Diablo No, toma, la toma Vale, yo la estoy esperando por acá Por acá yo ni nadie Mira, por, mira Estoy en la puerta media Va llegando Toretto Mira, una bandera aquí arribita, loco Bandera, hombre Creo que era una bandera, mírala aquí Ah, no, qué bandera, y era la señal esta Diablo, pero parece una bandera Solo que hagan Dame chip, dame chip Coy, 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 coy Aportate el chip, mano Dejenme que me cure Por atrás, por atrás también Por atrás de mí, para Por atrás de la pared, mano Oh, que tienen la habilidad esa Oh, que tienen la habilidad esa Ay, me están rompiendo todo Cuéntete la habilidad esa Achtu, achtu Un poquito super Imaginan ¡Al de Max! ¡Parte conmullible! Soy un peli Suida ¡Qué muștipo! ¡Para crisis! Yo como salgo de aquí A comer Ya sal por ahí Mira vamos a buscar la altura Vamos a buscar la altura Yo aquí voy en mi testa Llega la tienda tu La tienda tu tema Ya la tienda esta complicada La tienda esta complicada La tienda esta mas alta Ya Que mira Ahí esta vivo que veo Si a lo he visto nos tiraron una granada Hay gente Voy poniendo asi aca rato y pam Ya me entiendes Que ves Ahí esta pila Ahí esta granada Alguien por ahí Viene Revolucion Aleman Aleman Pero va a traer a la maquina si que puede No creo Es que Tenemos que tener altura Tenia algo bueno No, acaba de caer Si voy ahorita me van a dar Chuja Güey un carro A ver ¿De donde va a ir? Para ir sin pertapa Ah esta super tocado Los mata Racha de asesinatos Racha de asesinatos No tengo un bikini Ah no es un binario Jaco matalo ¿Quién es? Me han pegado Mate 5 por lo menos No tengo gas y balas mano Métale Racha es un binario Tu contra dos te lo deprimas Míralo 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 Ay dice que voy a ruchar De poder vincar Tres escopetados Dicam Buena El trobón de acá Jajaja 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 Entonces tenia bala de AR Yo tenia como 400 porque no tenia Jajaja Yo tenia como 400 porque no tenia La encontrar? Sismo Si mo Jajaja Si la pierde pero más bañamos aquí que la piel no me pasa son tres nos da el paso a todito hay unos shorts dios dimelo answer que tal como estas crack falle que no me alcance a bajar ninguno de salida ahí le coloco código que entre uno solo quien fue el otro que me dijo que lo invita ahora creo que se me olvidó y el blader ahí está el código para 6434954 6434954 jaco viste lo que le mandé a Paola nada no vi luciano después te invito crack ahora te invito blanco como estas saludos por fin vuelve oh si ya era hola ya era y que hola ya era hora ya era hora ya era hora ya era hora mano ya estaba yo también estaba un poquito como aburrido ya de tanto de tanto vacacionar a ver que nos trae zona azul lo tienes que ver dale dale hola Santi que tal como estas de que región es no se olvido que estaba subiendo el video de minecraft directo pues no se si hagamos noche de minecraft la verdad estoy un poquito preocupado porque como pueden ver me tiré re mal va la gente arriba super entendible pero necesito ver si hay gente por acá vale buena esa aquí por aquí había uno uno que habían matado no vale nos bajamos a ese de allá ok recargamos a ver esto es un azul casi nunca me gusta porque no tiene casi nada bueno diablo mano hay uno por el corazón hay uno por el corazón hay uno por el corazón tengan cuidado y hay otro están del otro lado también hay gente del otro lado también nos reventaron muchachos nos reventaron que puedes hacer para jugar hermano con código o mandame un correo y ahí hacemos algo loco moral hay wey y yo quiero ir para pa 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 para pa 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 pam te doy a morir de tu vida eso veo bueno te voy a perder tu vida mi gallo Kenchín no hombre Kenchín, que está haciendo Kenchín ya se murió Kenchín, no hombre Kenchín ya le mostraste tu corte si, ya le mostré el corte me dice, yo leí al peluquero, y ya me di el de graduado, y me lo hizo y ya aquí lo tengo y me deja aquí arriba así, pelo y listo el corte pues me gusta, me siento bien me voy a mantener motilado, eso sí voy a andarme acicalando cada semana ustedes cada cuánto se motilan, yo me motilo como cada dos meses yo me motilo como cada dos meses di el código de espacio como que el código de espacio cada mes se motila yo conozco un pana que se motila cada tres días, mano literal cada tres días, locos yo no sé por qué se motilan tanto siempre que uno lo ve está motilado, siempre siempre yo cada seis días mira, bueno cada seis días también está como ahí mismito o sea, cada semana te motila el piso igual es del que le guste motilarse y eso el que le guste está siempre bien acicalado por así decirlo como dicen por ahí eso es para el que le guste, mano a mí porque me da de verdad, de verdad me da pereza motilarme ese es el problema me da una pereza pero una pereza, pereza, mano o sea, no me veo yo y además casi siempre que me voy a motilar la peluquería está llena y me cogen y se demoran conmigo así una hora motilándome 40 minutos entonces me da pereza por eso o sea, me da más pereza aún todavía por esa cosa tengo gente roja que yo que te dije que hacía no mano, oye hermano que le di todo rojo santi está aquí conmigo santi está un tirito santi fuera a ti enamorada para ayudarlo santi te va a salir santi te va a salir ojo que me remata santi no es que me remate como que para el corazón se curó santi se curó dale, revíeme 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 que el ching lo revivo no es que me remate dale, caigo ahí mismo caigo ahí mismo caigo ahí mismo le caiga, le caiga le caiga le caiga ella que yo me maté todavía está gateando hui ayuda ayuda vamos, vamos Kenchín vamos tu puedes Kenchín venga 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 asesinato doble javi que pan el robo porque nunca se muere sex buena mala ahí están arriba se murió si si vayas se bajó a uno me voy o me quedo se bajó el otro yo me bajé a uno pero uno tira una granada tienes que ver lo que mandó le mandé a Paola está muy insana me van por aquí a mí oíste jaco dale 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 míralo a la izquierda ojo a que manqueada pa dale dale, denle listo denle listo vive en Ecuador no, yo no vivo en Ecuador vivo en Colombia sí la cosa de Ecuador y tal como complicada ya ha mejorado eso o que vive en Bogotá vive en Bogotá yo vi que estaba como como que había un agente y se cogieron un que fue un noticiero algo así, un canal de televisión y estaban haciendo cosas muy feas por ahí también me salieron un par de videos en Twitter y yo Dios mío loco, esta vaina está como complicada mano vi cosas feas vi cosas feas y no fui capaz de ver más nada porque complicado el que tenga miedo a morir que no nazca, vamonos para acá ayer era mi cumpleaños feliz cumpleaños Fernando, más tarde que nunca ¿cómo? más vale tarde que nunca feliz cumpleaños dale dale está así, está así, está así de loco yo pensé que era mal pero me viste a mí creo que tenía no me viste a mí no me viste a mí ah, cuánta vida tenía esa vieja mano si le pegué dos cabeceros ay, estoy abajo, estoy abajo ok, dejé uno tocado arriba se va a tirar mínimo se tiró no te gusta pero matar es matar yo como que me voy, ¿verdad? no, estás bien no te vayas, Kenkin no te vayas bueno, sí ya te voy no, mano no, mano no, mano este año dejarás un poco de lado el Freeful Minecraft este año voy a dejar el YouTube pero pasé directo o sea, me voy a hacer puro me voy a pasar a hacer directos a otras plataformas aún lo estoy o sea, no lo estoy pensando en realidad lo voy a hacer pero no sé cómo empezar, mano ¿cómo empiezo? me tengo que hacer una cuenta, ¿no? a Twitch a Twitch a Twitch y allá voy a hacer los directos y acá voy a subir, pues, videos en YouTube más que todo así de pronto como me organizo un poquito mejor, ¿no? muy suave la escuadra estoy suave yo o sea, esta es la idea que tengo, mano la cuestión es que bueno, me tendría que crear una cuenta en Twitch, ¿no? en Twitch ¿hacer directo en TikTok? no creo me sacrifico, muchachos me sacrifico, muchachos tengo la UMP yo con la UMP soy súper malo pero más me parece que podemos revivir lo más probable es que de allá se tiren para acá para jodernos la vida, chicos lo más probable, ¿eh? a ver, a ver dime que sí, dime que sí, dime que soy, dime que sí dime que sí dime que soy dime que sí 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 escuché un puñetazo, mano de pronto lo tengo cerca, ¿eh? me vamos acá veo algo que brilla por aquí mp5 más moneditas por acá me sirven ¿y dónde se mataron a este pana, bro? ¿de dónde, Kenchin? ¿de dónde? no sé pero lo que sé es que me eran sus cuatro muñanos me lo hacé me lo hacé me lo hacé me lo hacé ¿quieres un M4 y mira el 4? no ah, bueno ¿y dónde está? presisteo está arriba montado no, no yo me he matado uno pero no sé dónde cogió ya me dieron la kill pero yo creo que que le llegó el otro hay uno arriba sí, sí hay uno arriba pero me he hecho brotear este pana no, no no, el que te dio chupar mi niño ya me lo bajé dale dale ya el de arriba ahora no lo bajamos no te preocupes voy para eso Paco, me hacía falta Simón sí alemán no le da risa a mi chiste no no diablo ley de noche tocó ay, por atrás mano por atrás mano hey, tengo uno aquí que ching me hace mote ching que ching me hace mote que ching que ching mátalo que ching buena buena que ching buena que ching llegó otra se me mote no pulijas ahí le están haciendo jajajaja 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 jajaja jajajaja a mi me gusta modelar Twitch por los comandos mano, si no entiendo casi nada aquí en Youtube en Twitch mucho menos loco pero bueno ahí se ve que se hace ese muchacho se murió que en China ella va a llegar a heroico estoy luchando ella va a llegar a heroico Jacob fue el canal 10 que aquí en Ecuador esos terroristas le declararon la guerra yo soy de Ecuador Didi era el canal 10 Dios mío pero ya mejoró la situación o no porque yo paro viendo ahí unos yo paro viendo unos como se llama unos videos y no sé si ya están bien o todavía siguen no sé pero que es lo que estaban haciendo un golpe de estado o simplemente estaban mamando pues por así decirlo jodiendo la vida o sea ni trabajan ni han trabajado ni nada lo estaban haciendo por hacer o que querían no sé esa gente no sé ni qué quiere es que yo no veo casi noticia yo me pongo de noticia y me da como rabia todo lo que pasa en el mundo a ver supongo si coloco Ecuador me saldrá alguna noticia Ecuador hoy cientos de detenidos estado de excepción que es un estado de excepción quien sabe quien sabe el presidente trató de aplicar lo que hizo el presidente del salvador y le salió mal supongo el chino el chino está muerto Lo bueno es que no lo maté a todo esto, pero te vendé en el cubano. Vaya para la tienda, vaya para la tienda, Jaco. Ay, no, no, no. No. Es que la suerte. Diágalo, loco. La suerte, hermano. La suerte nos persigue, loco. Estuvo bien. No lo maté a todo esto, pero te vengué. Yo creo que aquí rellivo como a dos, hermano. Ah, no, le cuesta 600, ¿no? Le vi a uno. Le vi a Kenchín. Dale, dale, yo aquí rellivo a alguien. Mano, no. Primero, Jaco. Kenchín, yo no quería. Bueno, no hay manera. ¡Ey, no puedo moverme! Ay, ahora sí. Diablo, Jaco. Pero viste esos rogelios que le di a los tipos. Y ando jugando en table, Dios mío. Es que... Dios mío. ¿Y por qué me sale la...? Ah, que lo tengo acá, vi. Espérate ahí. Asómate, bro. Vamos, Jaco. Tú puedes. Resuelve como yo. Recuerden los interactivos aquí. Espérate, espérate. Que estoy esperando que este pana se me asome, que lo voy a matar. Este regalón. Buenísima. Necesito... ¿Cómo no se murió ese pana, bro? ¿Esta? ¡Ey! ¡Ey! ¡Si le tenía la cabeza en la frente! Bueno, la mira en la cabeza, wey. La mira... ¡Ey! ¡Qué mentira, crack! ¿Por qué no se murió ese pana, loco? ¡Loco! ¡Loco! ¡Si le tenía ahí, no! ¡No! ¡Tío mío! No me lo puedo creer. A ver, otra vez me revivieron. Para que esta vez sí vamos a tratar de hacerla buena. Buena. Bien, te digo. ¿Qué arma es esa? Esa gente que está por allá se tiene que morir por la zona, ¿no? Y un arma buena, pa. Hermano, yo creo que llevo tu arma. Rati, rati y rati. Tengo nada más la buena. Oye, yo tengo la... Yo tengo la... Yo tengo la card, pero... Esa arma es buena, este. Pero la tengo sin bala ni nada, ¿no? Tengo una para acá sin bala. Genial, señor. Tengo una para acá sin bala. Oye, este pana tiene arma, mano. Me arriesga un 16. A lo que ya es de rapidez, el bloco. Oye, la cosa es la meta. Creo que se está solicitando. Esa es la que dijo que me invitaras, pero a mí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está en chino, ya te escucha casi. Ah, es que estoy tapando el micrófono. Te parece a Luciano ya. Gracias por invitarme. De nada, crack. Un placer. Dale. Diablo. Dios mío. Asesinato doble. ¿Se bajaron a uno? Ah, no. Cuidale, váyase para la tienda. Ayuda. Aquí salió. Cuantos hay allá? Cuantos hay allá? Cuantos hay allá? Cuantos hay allá? Cuantos puedo revivir en la tienda? Uno solo, no? No solo, pero no solo. No, pero se van a estallar ellos, mano. No, no, no. Eh, a plane, a autor. Tengo que esperar que se quite de ahí para poder revivir, loco. Le salto, Luba. Uy, buenísimo. ¡Jaco! Me faltan 100 diamantes para conseguir su entrada. ¡Dios! me traigo bueno y hasta acá les dejo el directo del día de hoy chicos un poquito corto pero lo importante es que ya hemos vuelto hemos vuelto muchachos a ver, quería ver algo en minecraft ah no, todo está bien, aquí tengo el minecraft todavía así que nada chicos ahí nos avisa el de la otra plataforma sí, sí, voy a ver si me traigo una cuenta y esas cosas o no sé, sí Twitch es mejor, no? en vez de, ¿cómo se llama la otra? que es como verde, que es nueva trobo, que trobo ese trobo ya no existe kick, esa no esa kick, ah bueno, pero si ya dicen que esa no no, o sea, yo quisiera irme para, no sé, donde pueda estar yo bien con ustedes, loco, ya vamos a seguir el tico allá de, qué sé yo de minecraft, de gta, ah, y todas esas cosas, loco y todas esas cosas que digo entonces nada chicos, eh, quedamos así muchachos muchísimas gracias a todos por su apoyo el día de hoy, un saludito y bendiciones a todos, los quiero adiós minecraft, de pronto, bueno, no sé si en la noche porque necesito hacer unas cosas pero bueno chicos, quedamos así adiós